¡Suscríbete al canal! Lo voy a dejar con la segunda parte del video Cuando fuimos a hacer con mi copito Cayo Fernando Saludos para el La mayoría de los tiros son los que tiró el Así que lo voy a dejar con la segunda parte Aquí está el toy Me regaló Estaba esperando nomás Como les decía Que llegue la temporada de la tortola Para hacer los videos Como a todos les gusta La mayoría de la gente que ve los videos les gusta las tortolas Y muchas gracias a todos Los suscriptores Los que están a punto de suscribirse al canal Muchas gracias a todos Ya más de 4000 suscriptores No pensé que íbamos a hacer tantos Y saludos a todos mis amigos Los que están conmigo A cazar Hemos hecho otro video De casería de conejo Así que... Se viene un video con el P10 mío Que me lo modificó el amigo José Castillo Me mandó harto saludos al José Castillo Me lo dejó con... Nada que decir chiquillo Muy preciso el rifle Así que estoy muy contento Y aquí estoy con el regalón Ya vamos Y en el grupo quedaron... Tres perritos Tres perritos y Hortobi Así que... Esperamos que esta temporada Salgamos con ellos Para que no se pueda Saludos a mi amigo Pantaleón Que se quedó con uno A mi amigo César Díaz Se quedó con el otro Una perrita Y el David El colega mío De mi compadre Piduco También Que se quedó con una... Con un perrito Muy lindo también Y a todos los que llegaron Con los... Los perritos y Hortobi También Saludos a todos ellos Así que ya pues chiquillos Nos los voy a dejar Con el video Segunda parte Con el... Rifle... Marlin De mi tocayo Fernando Saludos a todos chiquillos Y gracias Por seguir apoyando el canal Y... La idea es que se sigan Suscribiendo el canal Para que el canal crezca Saludos a todos Fuerte Bueno Buena, papá. Buena, papá. Buena, papá. Buena, papá. Son las chirucas. Chiruca o nada. Chiruca o nada. Lo mejor es el perro, papá. Buena, el perro. Mamahuevo. Caga, tiembla. Tiempla, mamá. Mamahuevo, tiembla. Una bola de chiruca. Chiruca. ¿Dónde está el otro? ¿El mismo o no? El otro está ahí atrás. Dos. Dos. Eran tres, pero... Estaba enfocando el otro. Antes te dije que iba a matar tres al hilo. Mira, mira, mira. Allá arriba. Lo espero este uno o no? Dale. Ahí está el tercer hilo. Lindo, lindo, lindo. Ahora, hijo. Ahí fueron los tres. Ahí fueron los tres. No, pero yo los tengo grabados. Sí. Fuera. ¿Cayó o no? Buena. Buena. ¿El mismo o no? No. El otro está ahí atrás. ¿Doblete con paris? Más bien. Más bien. Ahí estamos, chiquillos. Juevemos tripletes. Justo andaba buscando este conejito. Esto no... Los últimos cuatro... A ver. Dos. Los últimos cinco tiros. Sí. Aquí fueron tres. Allí tiene uno más. Sí. No, pero fallé uno arriba. Cuatro. El tiene que tirar el caminero. Ahí está. Bueno. 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 Buena, buena, compadre. ¿Qué está pasando? Bueno. Buena, compadre. Ahí sí. Buenas, buenas. Churú. Máquina. Oh. Puta... El perro es lo bueno. Tiempo. Buena, compadre. Puta... Buena, compadre. Oh, Dios. Ay mamá la chiruca papá, no lo hará de nadie. Buen tiro, cabrón, pero no es que se enfocarlo bien, mira ya. Tirazo cabrón, ahí sí, tirazo. La chiruca hijo, la chiruca. No es que se enfocarlo bien, pero la distancia compadre, tirazo. Buen tiro. Y como ya saben, pues suscríbete al canal, si no Fernando. Si, pues chiquillos, a apoyar. A apoyar las cacerías chiquillos. Para poder seguir haciendo videos. Aquí no queremos demostrar nada, solamente mostrar los videos que les gustan a todos. La cacería. Bueno, bueno, bueno. Compadre, tirazo. Mira que foco. Tirazo compadre, vaya a buscarlo, vaya a buscar su presa. Esto es medio borrosito, pero después se caerá. Si. Un poco bueno. Bueno el tiro. Cinco tiros al hilo. Bueno. Cinco tiros al hilo. Uh, allá pasó otro. Pasó otro. Andan muchos conejos chiquillos, así que. Nos andan criticando, que algunos son de predadores aquí. Aquí andan muchos conejos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Bueno. Ese tiro fue la chiruca con cabrón. Se tiró todo al toque. Esto es lo que se llama chiruca. Ese fue la chiruca. La grave. La grande. Bueno. Bueno. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Los dos cabros. Se va para allá. Se va para allá. Se está pero ya. Se va para allá. Estas dos chiquillos. Dos conejitos. Muy bien el compadre aquí tocayo. Bueno, los tres somos tocayo. Fernando, Fernando y yo. El que habla. Esta es la cámara prendida. No se apuren dormir. Que el sueño le va a llegar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, para acá. Me se apuren dormir. Que el sueño le va a llegar. Tirazo, cabrón. A ver, a ver, a ver. A ver, para acá. Me voy a buscarlo ahora. Ahí. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Buena, compadre. Tirazo. Tirazo, tirazo. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Es bueno, es bueno. Es bueno. Hola, chico. No, 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 chico. Cayó. Buena, cabrón. No, chico. 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 Gracias por ver el video.